Los padres del niño le debían dinero a esta gente. Eso que me han dicho, no sé, más yo no he oído nada más. ¿Y lo tenían ahí para la coaccionada madre? Mafia pura, mafia pura. ¿Nosotros hemos llegado más tarde? ¿Le importaría repetirnos qué es lo que es usted? ¿Conocía a la gente? No, no, yo no conocía nada, nada, nada. Porque esta gente llegó muy temprano, o sea, hacía tres días que estaban aquí. O sea, que llevaban poco tiempo. Pocos días, muy pocos días. ¿Y usted sospechaba algo? ¿Los veía raros? Que va, además que yo no les he visto más que como le he dicho a la otra chica. Yo creo que fue, ellos creo que entraron el martes, miércoles. Y un día que llovieron, no sé, no me acuerdo. Y al día siguiente yo subía, o sea, estaba esperando a coger el accesorio y bajaban ellos. Y ahí los he visto, una chica joven, muy bonita además, y otro chico, todos de raza negra. ¿No daban ruido, no ocasionaban problemas? No, no, no. ¿Usted nunca se percató de que hubiese un niño chico ahí dentro? No, no, me dijo una vecina que había visto un niño cuando estaba haciendo la mudanza. Pero yo no lo vi, ni lloró ni nada. No sé si alguien lloraría o no lloraría. No, no, porque no, no les, la gente del año anterior tenían un niño, una niña y lloraba mucho, pero este yo no lo he sentido, no sé. ¿Y no sabe usted si se practicaba ya arriba la prostitución, si no? No creo, no creo yo eso. Nada, ¿sabe usted que se trataba de...? Yo creo que en dos días no les ha dado tiempo de nada. Nada. ¿Qué tiempo les habrá dado? No creo yo, no sé, yo no he sentido ningún ruido, ¿eh? No he sentido nada. O sea, nos comenta usted que llevaba poco tiempo viviendo aquí. Poquísimo, ya te digo, pues creo que fue martes o miércoles, un día que llovió. Y esto, sacaron al niño y detuvieron a la chica joven el viernes, o sea que... ¿Cómo están los vecinos? ¿Están sorprendidos por lo ocurrido? Hombre, sorprendidos y asustados, porque fíjate, oye... ¿Cuándo vino la policía? ¿Se enteraron ustedes? No, no, nosotros nos enteramos porque a esta gente, yo le pregunté, porque yo me encontré en la escalera con estos policías y me pararon y me preguntaron eso, qué sé yo, o sentía ruido, qué sé yo. Y me dice, se identificaron ellos muy amables, me dijeron, somos policías y tal. Y ahí estuvieron, ahí enfrente hasta como las ocho, me parece que andaban esperando que vinieran los otros. De raza negra, pero negra. ¿Usted llegó a ver al chiquitito? No. Además quería los tres. ¿Y qué le parecía? ¿Le parecía persona simpática, agradable o escondía algo extraño? Me dieron hola y yo también le saludé. Después de otro día venía la señora gruesa con dos bolsas, me saludó. ¿Ese día que lloró en forma de llorar? Sí. ¿Estaban sorprendidos en un casino por los... Hombre, a mí me llamaron la policía al mediodía y me asusté, yo dije, ¿qué pensará? No, dice, ¿habrá usted la puerta? Pues claro, la puerta no será porque abría nadie. Y entonces me dijeron que estaba, que era la policía. Que claro, le abrí el portal, abrí mi puerta de mi piso. Dice, no, es que venimos a hablar con un muchacho de arriba que es guardia. Que yo lo vi por la mañana hablando con ellos. Hola. Y entonces me dijeron que tenían que subir para arriba y yo. Después me quedé, le pregunté a mi vecina de arriba, a María Ángeles, dice, ¿no? Es que era un niño que habían gastado de sus padres. Lleva un poco tiempo aquí en el... Nada, 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 porque está ahí tiene la ropa tendía, en el barco. Sí, sí, vemos ropa de niños, de niños pequeños ahí todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Está todavía el cordelito ahí tendido. En ningún momento escuchaste nada raro, ni que el chiquillo llorara. ¿Usted vio ahí entrar y salir en ese domicilio? Porque decían que ahí podía ser un compañero de club, de chicas, ¿no? Donde se constituían. ¿Vio usted entrar y salir a mujeres? Bueno, esos eran los vecinos que estaban antes. Ellos no, porque nos lo han dado tiempo. Nos lo han dado tiempo. ¿Y por qué te dicen que tenían ahí al niño retenido? ¿Qué le han dicho de usted? No, y me han dicho que lo trajeron porque le debían dinero a los padres del niño. De eso me he enterado yo. Y que por eso habían gastado al niño. ¿Usted vio cuando lo detuvieron? Los vecinos llevaban a ti a ver... Ya eso no lo he visto yo. No, no, no estaría a lo mejor. Lo vi salir. ¿Sí? ¿Qué fue lo que vio? No, a una chica que lo llevaba en brazo, mi mamá, y el clio iba bien, iba contento. ¿O sea que para nada ha gustado yo que el crío llorara? Para nada, en ningún momento lloró. El niño salió en brazos y salió bien. Pero eso fue cuando los detienen. Sí. ¿Y lo lleva la propia mujer en la mano? No, 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 lo lleva, pienso que es una policía. En brazos y nada, bien. El crío iba bien, iba contento con ella. ¿Sí? Queremos que la señora tenga más cuidadito la próxima vez. Así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!